O puede que diga, se me está yendo. Por lo tanto, todo esto que les menciono, pues precisamente de Clovis, todo esto que está sucediendo con Aleska. Ya van varios videos, varios fragmentos del 24-7, donde deben entender que ya no la soporta. No sabemos si sea cierto o si sea falso, no se han filtrado todos los videos, alguna discusión. Lo que sí es que, pues, este Clovis está en el ojo del huracán por lo del lunes de la eliminación. Entonces, ahí mucha gente se está diciendo, pues precisamente en los comentarios, que pues Clovis no tiene la razón. Que Clovis es quien tendría que salir. Imagínense, mis amigas, es lo que me están comentando ahorita. Obviamente, dice, sí, 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 obviamente, Clovis tiene que salir, que no toque a esta Aleska. Por otro lado, puesto esto de, a quién tenemos por aquí a Tal y Gregorio. Como les había dicho al principio del video, está sonando muy fuerte todo esto de su pareja, que alias el Titi, el Gregorio Pernia. Que lo quieren junto con Maripilli en la final y también junto con Tali. Dice Tali y Gregorio, alias el Titi, a la final con Adame. Fuera Clovis, es lo que les digo. Fuera Leslie, no la soportamos por aquí en New Jersey. Arroba a Tales 1236, es lo que les digo. Son de los consentidos. Adame, Lupillo, Maripilli. Solo Gregorio, Maripilli. Tali, Josuiti, Madame. No más el Gregorio, el Titi, la Maripilli. No tanto, pero pues ellos son los favoritos. Entonces, a Clovis le están atacando mucho. Él viene de otro reality que se llama igual Por Amor o Por Dinero, que estuvo en Telemundo hace rato. Entonces, mucha gente no se acuerda. Popsi ya tiene experiencia en los realities. También tú estuve de Tali y de Gregorio, pues platicando que se está complicando la situación para ellos. Y sí, este, o sea, es complicado cuando llaman la atención. O sea, Gregorio, Pernia, Tali, Adame, Ferluzada. O sea, tienen mucho foco, o sea, los están viendo y tal, los están viendo que están nominados. O sea, en el caso de Adame y Tali, pues Ferluzada también surgió todo ese tema derivado de la nominación de Carlos Cañón Gómez, otro exatlonero. Muchos dicen, hay que tener cuidado con Ferluzada porque, pues por ahí se dice que traicionó a su exatlonero. Entonces, es lo que les digo, mucha gente nomina así acordándose así de que le agarraran a Ferluzada. Pues te toca a ti, ¿no? ¿A quién vas a nominar? Entonces, muchos se ponen nerviosos y dicen, y se acuerdan de Adame. Pues Adame o Tali. Entonces, muchas de esas nominaciones, pues no son personales. Muchas de esas nominaciones son así como que al tanteo. Lo malo, pues es cuando se planean entre los cuartos decir, oye, ¿quién es el más fuerte Adame? Pues vamos contra él porque la jefa regaña. Acuérdense lo que le pasó, pues, a Leslie. Entonces, pues, gracias por ver mi video. Nos vemos al rato con más información. Me despido. Quédense mucho. Bye, bye. Chau.